sea usted más que bienvenido a este nuevo vídeo veamos cómo dio para la tormenta veamos yo quiero que levante la mano vamos a declarar toda tormenta padre en el nombre de jesús de nazaret venimos declarando sobre toda tormenta en el nombre de jesús toda tormenta que viene sobre san salvador sobre cada colonia sobre cada familia sobre cada vida toda catástrofe se detiene en el nombre de jesús de nazaret hablamos a los vientos a las tormentas en el nombre de jesús se detienen en el nombre de jesús cesán en el nombre de jesús para declaramos los cielos abiertos ahora despejado en el nombre de jesús de nazaret declaramos los cielos despejados en el nombre de jesús de nazaret padre yo declaro sobre el libro mariona que viene liberación salvación que esta lluvia la declaramos profética, lluvia de avivamiento, lluvia de salvación, lluvia de vida, lluvia de esperanza, lluvia de bendición, los cielos se despejen ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, despejense los cielos, en el nombre de Jesús, muévanse las nubes, deténganse la tormenta, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, alguien alabe el nombre de Jesús ahora. No me escuchó alguien alabe, se despejan los cielos ahora, declaramos los cielos despejados, amasere con marabayra, alguien vino a alabar el nombre de Jesús de Nazaret, alguien vino a alabar el nombre de Dios en esta hora, alguien me dice el nombre de Jesús, milagro, sanidad, salvación, necesito a los ancianos, yo necesito chequear en milagros, les he enseñado a orar por enfermos, a sanar enfermos, necesito que vayan, chequeen ahí a las personas, los cielos se despejan, en el nombre de Jesús de Nazaret, la lluvia se detiene, las nubes se mueven, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienen fuerzas para avanzar, y por qué doblaron así, a quienes mandó a doblarnos, el viento. Limpian el piano y vamos a alabar al Señor. Aquí ha habido oración, ayuno, clamor, le voy a hablar a los ancianos de la red que trabajó acá, su trabajo no es en vano, hijos, hay testimonio en el cielo de un Dios que vive y permanece para siempre. Es impresionante la manera que este hombre ora, clama a Dios y la lluvia se detiene. Recuerda esto, que la misma Biblia repalde esta palabra donde el profeta Elías ahorró, y dice la Biblia que Elías dijo por mi palabra no lloverá, y la Biblia dice que no llovió por tres años y seis meses. Tres años y seis meses dice la Biblia que no llovió, porque hubo un hombre de Dios que se levantó y dijo que por su palabra no lloverá y no llovió. Recuerda esto, esto fue un video más de Actualizaciones Cristianas. Suscríbete, síguenos para más videos.